Hola a todos, soy Álvaro de MakerGal y en el tutorial de hoy veremos cómo dar de acabado estas fiestas a las que previamente le hemos dado el baño de vapor de acetona. Es importante, antes de pintar, tapar todos estos agujeros. Lo que tendremos que hacer es mezclar acetona con ABS, que nos quede una consistencia. Más o menos de este tipo es suficiente. Una vez que tengamos la pasta de ABS seca, procederemos a lijar para uniformar la superficie. Una vez que tengamos los agujeros bien tapados y estemos contentos con el acabado, lo volveremos a meter en el baño de vapor de acetona. No lo dejéis mucho tiempo, ya que puede eliminar prácticamente todo el detalle que le queda a la pierna. Por cierto, yo esto lo he hecho cuando ya he tenido la figura pintada. Es recomendable hacerlo antes de pintar la figura. Una vez hecho el tratamiento de vapor de acetona y comprobado que no queda ningún agujero, pues simplemente procederemos a pintarla. Para que no sea más fácil pintarlo, lo que hemos hecho es un agujero en la base de la pieza, donde meteremos esta varilla roscada. Para pintar tenemos que tener en consideración dos cosas. Primero, empezaremos siempre por los agujeros, los recovecos, los pliegues, para después evitar tener zonas con excesiva pintura. Y segundo, es recomendable dar dos o tres capas finas que no dar una capa extremadamente gruesa. Bueno, pues ya lo tenemos pintado. Viéndolo aquí en la mano, si se aprecia alguna zona que no ha quedado perfectamente pintada. Es recomendable esperar a que esta capa se seque un poco, para después volver a dar otra capa. En cuanto al spray, en este caso he usado una pintura acrílica, que esto lo que me permite es poder llegar a dar varias capas sin llegar a tener problemas de que se me cuartea la pintura. ¿Por qué se puede cuartear la pintura? Porque hay cierto tipo de spray que lo que llaman son disolventes. Entonces, al echar una capa de spray, dejar que se seque y echarla al siguiente, realmente le estás echando disolvente a la pieza. Con lo cual, y ya para acabar y darle un toque a la pieza, lo que hemos hecho es cortar unos tacos que tecan este caso, que aún tenemos que lijar y barnizar, para pegar la figura posteriormente encima y hacer una base hasta de figurita. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo y nada, nos vemos en el siguiente.